A ver, genial, genial. ¿Qué piensan hacer? ¿Una manifestación pacifista? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo no estoy mejor que ustedes. El rubio cree que yo organice la fiesta, que me aprieto el hermano y sin embargo yo estoy manteniendo la qué? Calma. Tranquilidad. No. Cordura. Eso. Y cuando tenemos cordura, tenemos una actitud positiva frente a la vida. Y cuando tenemos una actitud positiva frente a la vida, decimos... Hola, ¿qué tal? ¿Qué le diquita a tu hermano de mí, pajarraco? Ay, menos mal, saca para mañana me va a hacer un mapa, por favor. ¡Hola! Esa es la nueva asistente. ¿En serio? Adloque en esta casa, seguí desayunando y usted saludando a la gente, por favor. Adiós. Adiós. Hola. Hazle a mí servidme a un té. ¿Crees que te enseñe mi super patáculo ahora, tía? Dale, sobrinito, a ver. ¿Aplaudamos, lo aplaudamos? ¡Waasabi! ¡Woo! ¡Belísimo! ¿Crees que te enseñe la mía? No. es la patadita traicionera, la de costado no, fui a lo de Titina mi amiga, porque se acuerda que yo le conté que tuve un bolón que terrible, que fue a la pensión que me echaron después fui a lo de Titina, me puse un colchón silencio bueno, trátenme bien que es mi primer día de trabajo en esta casa, doña Greta Greta sin doño y sin A ¿entendés? y va inmediatamente a dejar la cosa y busca a Mario para ir a darse cuartos tienes razón, con permiso ¿habrá hecho bien entrar a esta chica a esta casa yo? claro que sí, es un sol un sol que te perfora y va en riesgo ¡no es esto! oh my god ¡Garón! Sí, un garrón, un garrón. ¡Un garrón jamás! ¡Habros de siglo XIII! ¡Pero destruido! ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué pasa, Martín? Tiene una taca de asma. ¡Greta, por favor, busca alineada! ¡No, no, no! ¡No grite, no grite! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero la mamita ya lo conozco, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Mejor, ¿no? Acá está la pagata. La pagata. ¡Ven, está, que se está mucho mejor! ¿Está mejor, amiguito? Sí. ¡Ay, buen día, dos vineros madrugadores! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ay, qué pinchudo! Hay que recortar esa barba, ¿eh? ¿Cómo va? ¡Hola, Greta! ¡Danko schön! Conmigo va a estar decir buen día. ¡Buen día! Bueno, que sea todo... ¡Qué bueno es pasito! Hay que despejarse, muchachito. No, no, no. ¿No querés decir despabilarse? Sí, despabilarse. Y para despabilarse, no hay nada mejor que qué? El movimiento. ¿Saben la canción de la batalla del movimiento? No. Es así, pónganse a filar. 5, 6, 7, 8. Esta es la batalla del movimiento. A mover los pies sin parar un momento. Estás a la batalla del movimiento. Muevo la calza sin parar un momento. ¡Ey! ¡Vamos, che! Menos onda que un renglón. Bueno, adentro. Que llegan tarde. ¿Saben cómo se despide a las princesas? No. ¿Se enroscan? Un beso. Listo. Muy bien. Pórtense bien y estudien mucho. Bueno, venimos a buscar, ¿eh? Si puedo, vengo. Bueno, vení. Sí, adyante, por favor. Eh, ¿usted quién es? Yo soy Lucrecia Frechia Walden, la tía de Tomás. Sí, este, adelante, por favor. Mire, lamento molestarla, señorita. Vayamos a verano, por favor. Que están haciendo una colecta, juntando latitas. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué pasa? No, 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 no. No lo citaríamos por algo así. Bueno, entonces, cuéntame, ¿por qué me molesto? Porque, lamentablemente, la actitud del alumno es un desastre. Tiene graves problemas de conducta, le cuesta acatar, la autoridad se revela y no participa de las tareas grupales. Pero, para, 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 para. Silencio, Tomás, está hablando la directora. Todo el día, sí. Contesta, no está pensando más que en hacer lío. Y, como si esto fuera poco, en plena clase lo descubrieron haciendo esto. Eso bien. ¡Cachuche! ¿Qué es esto? ¿Castigoten? ¡Familia, envergüensen! Ahora les van a saber, ¿eh? ¿Capisen? Tranquila. ¿Me lo puedo guardar? Sí, por favor. Tiene un don. Tiene un don, no se puede negar. Sí. Este, quédense tranquila. Yo me voy a ocupar de todo este asunto personalmente. Gracias. Yo sé, porque la verdad es que estos chicos estaban poco abandonados. Por fin alguien se hace cargo. Hasta que llegué yo. Una curiosidad. ¿En qué idioma le habló? En vikingo. Una lengua muerta. ¿Vikingo? Sí, es un dialecto de la familia, muy cerradito. No pregunte porque no lo va a conocer nadie. Buenas tardes, señora. Muchas gracias. Un momento, por favor. Tomás, volví a clase. Listo. ¿Me podría repetir su nombre, por favor? No, le quería decir que yo lo veo bien a Tomatito. Que en realidad me parece que necesita mimos. Pero, ¿está bien? Sí, yo también lo veo bien. Así que por ahora, por favor, no llames al médico. Gracias. Bueno, perfecto. Ahora, ¿puedo hacer un comentario? Si está todo bien, ¿por qué no cambia la cara? Yo tengo un método buenísimo. Se agarra ambas comisuras y tira por detrás. En serio. En reír se llama. De verdad, es baratísimo. ¿Puedo? Permiso. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué divino! ¿Cómo estás cargando? Quédate. Quédate. Mami, ¿vos te acordás que siempre me dijiste que cuando encontrar un lugar en donde me quisiera quedar, enterrar a mi nuez y ahí me iba a quedar para siempre? Bueno. Encontré mi lugar en el mundo. Es esta casa, con mi príncipe. Hay que pedirle a las aguitas que cuiden a los chicos, ¿eh? Y a todos los que entran y salen de la casa. En serio, por favor, te lo pido. Porque para mí es muy importante. Me voy a quedar acá. ¡Ey, qué rápida! ¿Qué tal? ¿Les puedo pedir un favor más? Una sola cosita. Si mi príncipe me ama, que me dé una señal. ¿Está bien? Gracias. ¡No, pará! Otra cosita más. Y si no me ama, que también me dé una señal. Así yo no espero nada de eso. Gracias. ¿Llamó a alguien? No, señor. Señor, quería charlar con usted un minutito. No se ponga mal. ¿Por qué usted estaba nervioso seguramente con la pelea de Delfina? Delfina estaba nerviosa. Nervioso, veneno nervioso. Montaña de nervios. Y catorve, ¿me entiende? No entiendo. ¿Qué me quieres decir? Yo le quiero decir. Piense una cosa. Usted estaba en Alemania, hablando fruguen, fruguen. A ella se le murió el papá. Hay que entenderla. Son cosas que a todos los ponen nerviosos, ¿entiendes? Me acabo de dar cuenta de que se huele a la señorita Delfina. Puro curva, sin nada de cabeza. Dejá de quejarte, Florencia. Agradecés que tenés casa y comida. Dejá de pensar en ese príncipe, Federico. ¿Por qué? Porque si me sienta hay una sola. Y soy yo. ¿Qué suertuda hay una sola y sos vos, querrás? ¿Qué suertudas? Era mi destino estar con ese príncipe. ¿Qué destino ni destino si tuviste una suerte más grande que una casa? ¿Qué hubiera sido si no estaba el hada madrina que te puso de punta en blanco? ¿Y si el zapatito se rompiera en medio de la escalera, eh? Yo en cambio, tengo mis zapas de la suerte que no se rompen. Sí, pero seguramente yo habría ido a buscar a mi príncipe, aunque sea rengueando. ¿Vos me estás cagando? ¿Qué vas a buscar a mi príncipe, aunque sea rengueando? Vos te hubieras quedado de brazos cruzados llorando y juntando cenizas con una cucharita. Vos tampoco te jugás mucho, Florencia. Mirate, ahí estás cosiéndole el vestido a la otra. Igual que yo, con mis cenizas. Pero eso es distinto, porque yo lo estoy haciendo para ayudar a la titula. Mentira, lo haces por vos. Para sentirlo a Federico más cerca. Como si algún día pudieras ponerte ese vestido en lugar de mi fila. ¿Y, por favor, cómo va mi vestido? Bien. Bien. No adelantaste nada. No soy maga, ¿qué quiere que haga? Ah, no, pero mirá el volado cómo está. Está enorme, ¿no? ¿No le quiste volado? No, mucho más chiquitito y todavía no le quito. No cambiaste el largo. ¿Por qué no se lo termina usted, entonces? Me tiene harta. Déjeme hinchar con el tema del vestido. ¿Viste que no soy igual que vos? ¿Qué es lo que está pasando con lo de Martín? ¡Agarra una alegría! No, Federico, Martín me dijo que aprobó el examen seguramente que va a viajar. Vos y yo vamos a poner las cosas en su lugar ahora mismo. Voy a preparar jugos de pergamoto para Martín. ¿Me pasas tanto para mí? ¿Qué, Greta? Ya voy. No, vos no vas a ningún lado. Esta vez me vas a escuchar. En serio. Porque yo te juro que si no... ¿Qué, qué? Te juro que te echo. No tenés límites, Florencia. Salís de un problema y te metés en otro pensando que esta es tu casa. Mirá, Flor, si vos tenés algún problema personal y lo querés compartir con nosotros vecinos... Sí, tiene un problema, tiene un problema de abuso de confianza. Primero me mentís a mí descaradamente, apañando a Maya para que vaya a bailar y después le tirás el vestido de mala gana a Delfina. No, bueno, por ahí yo exageré, por ahí... No, no exageró, se lo revolví porque me tenía harta. Tenés mucho cuidado como le hablas a Delfina. Recordá que muy pronto va a ser la señora en esta casa. De eso no me olvido, tienes exageración. Y en cuanto a lo de Maya, yo hablé con ella y hablé con Facha, pero no me dieron bolilla. ¿No me crees? Sí, te creo porque la conozco a mi hermana, pero vos te tendrías que haber impuesto, Florencia. ¿Cómo? Florencia, esta vez, va en serio. A la próxima macana que te mandaste vas inmediatamente de esta casa, ¿te queda claro? Sí, me quedé aquí. Permiso, tengo que seguir. ¿Estabas tan nerviosa con esa mujer? No era nerviosa, era una urgencia porque hay que resolver esto, este tema de Martín. ¿Qué hay que resolver? No tiene resolución. Martín está muy asustado y yo no lo voy a poner peor. Bueno, déjeme hablar con él, todavía no haga nada con el viaje. ¿Cómo no voy a hacer nada si tiene que viajar esta noche? ¿Esta noche? Sí. Ay, Dios mío, para que el chico no esté asustado. Es como que a mí me digan que usted se volvió comprensivo de golpe, cualquiera se moriría del susto. Florencia, ¿te dijiste? Ya le dije que no me gusta que escuchen mis conversaciones, que falta de respeto, merodear por ahí cuando uno habla con uno mismo. Por favor, que sea la última vez, Federico, ¿eh? Me voy a arreglar el temita con Martín. Permiso. Señora Malala, ¿me van a echar la culpa a mí? Señora Malala. Señora Malala. Señora Malala. ¿Qué le hiciste? No, nada, nada, yo no le hice nada. Estábamos así hablando y dijo la mamá, la mamá. Ay, se cayó para atrás. ¿Será posible? Es esta mujer y sus dietas, ni siquiera está viniendo a cenar. ¿Qué pasa? Ahí está. Vamos a ir poniendo la cosa. ¡Ay, ay, ay! Esto es peor que hice de vacaciones con Delfina y con Malala juntos. No sé para qué le dije que sí al freezer. ¿Te ayudo? Sí, gracias. No, no, está bien, los papeles los levanto yo. Ayúdame con esta máquina que voy a terminar pateando. Si sigo así no puedo... ¿Qué querés que haga con la máquina? Que me ayudes, que me enseñes a sacar fotocopias porque no, así no le pido a nadie. No, no, no sé. Bueno, pues probemos. Bueno. ¿Qué necesitas sacar? Todo esto es aquí, de un lado y del otro. No, pero no, vamos a empezar. Voy a tratar de sacar la primera. A ver, probamos. Bueno. No creo que sea un misterio. A ver, es la primera que voy a sacar también. ¡Señor, señor! ¡Tomá, tomá, mala onda! Bienvenido, señor Kazuki, señor Kakashima. Placer nuestro, señor Friesen Valdez. Sí. Placer. Placer, placer. Para acá, va. ¿La viste a Florencia? No, hace un rato que no la vi. Muy bien. Bueno, entonces, sentémonos. Sí, vamos. No, 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 no. Parigató, copacabana, salgan a la cancón. ¡Aro, aro, 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 aro! ¿Qué tal estuve de ofrezar a los monjes del saranón? Los ojos de golpe. Estoy al tono, ¿eh? ¿Por qué no se va a hacer leer las manos, señor Domenech? Con todo respeto, la verdad, Lucrecia, hace rato que se lo quiero decir. Yo creo que ya es hora de que se empiece a preocupar un poco por los adultos. ¿Qué me quiere decir? Estoy hablando de su sobrino. El mayor, Federico. ¿Sí? Yo lo conozco de hace muchos años y le aseguro que lo veo muy cambiado. Bueno, usted sabe, la gente cambia, muta, como quien dice, el tiempo nos afecta a todos. Sí, pero yo pensé que iba a cambiar para mejor. Y la verdad que a usted, que la conozco hace poco, todavía no puedo sacar una opinión clara de su persona. Bueno, ni falta que hace. ¡Ah, Frau Dominicche! ¡Pero qué sorpresa! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo le va, Greta? ¿Quién me ve charlando con la señora Fritz en Walden? Señora Fritz en Walden, floricienta. No, no, no entiendo. Floricienta. Sí, porque floricienta es, quiere decir, Lucrecia en un lufardo alemán medio raro. Globloben, globloben. Pero ¿qué te lo hablas? ¿Qué te lo hablas? ¡Tú tenis, tú tenis! ¡Torre! Eh, lo que me está diciendo es que si pueden los chicos por ser sábado hoy no bañarse. ¡No, mugren, pegoten! ¿Tú eres garot? ¡Ganz perruz, tú ligas a mí, eso no lo haces! Dice que tiene una acidez terrible que no puede más, por favor, está como loca. No, no dejaría sonrar. Sí, sí, claro, claro. Muchas gracias. No hay problema. Perdón, perdón, perdón. Es una mentira piadosa. Pero, Floricienta, ¿qué clase de comedia hacer esto? No es una comedia, es una pavada que yo mentí para salvar a los pichanos de un lío. Pero si no eres fédico, si no eres enterar, me voy a cortar el pecado. Yo comprende, creo. Por favor, Betito, usted es un ángel alemán, me tiene que cubrir. ¡Nain, nein, nein! Gracias, nein. Yo quiero mucho Floricienta, pero yo tiene que hablar con Federica porque, no, yo soy una institutriz, mi obligación es contarle a jefe de rica y ahora mismo voy a poner jefe de rica. No, no, no. Usted queda acá. No, no, no. Usted queda acá, no mueva. La peterita. Poné un precio, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Yo respiro todavía. ¿Y esto qué? No, 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 nada, nada. Nada, cosa mía. ¿Lo dice por mí lo de respirar? No, lo digo por tu patrón. Mi supuesto futuro nieto político. ¿Qué es eso? No, nada, la lista del supermercado. ¡Ay, Dios mío! Otra vez, te das cuenta, no puedo mentir. Es más fuerte que yo. Lo que pasa es que esto con los años me parece que se agudiza. La lista, supermercado, anenda. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el freezer. Bueno, con el difícil que los chanchos trinen, porque así como uno los ve, él cuando se me le mete algo en la cabeza es como una mula empantanada en un río de bosta seca. ¿Por qué no lo ve tan durito, tan alto, tan lindo, tan inteligente, tan importante, tan gentil? Me cuesta la curva. Que después lo conoce y dice, este es el freezer, mono, neurona, que a veces no piensa las cosas y no... No, pero, mono, neurona, ¿qué es como... Seguí que te escucha. Ay, mi madre, no, don freezer, no vaya a pensar que yo lo ando criticando y le ando sacando el cuero así por atrás porque yo le digo de frente lo que pienso, ¿o no? Sí, pero un par de cosas te las quedás adentro de la cabeza de vez en cuando, ¿no? Ay, no me corras con ese cuento, soy la primera que le agradece sus virtudes principescas que me encantan, dicho sea de paso, pero cuando se comporta como una rana aplastada, ¿qué quiere que...? Me da bronca, me da ganas de gastarlo, de aplastarlo. Bueno, bueno, basta de pelear delante de una anciana inválida, dos personas que se quieren tanto. Che, ¿y por qué pelear? ¿Le contamos a la abuelita lo que le hizo al pobre Matute? Lo que pasó con Matías es muy complicado. ¿Sabe lo que hizo? Lo echó a la calle como si fuera un mendigo, porque él se enamoró de Maya, que tiene 15 años, sin pedirle permiso, como si esas cosas se pudieran controlar, lo único que me falta. Claro, él a mí no me hizo nada, Anisla, él a mí no me hizo nada. Dios mío, pobre hombre, se enamoró. ¿Qué terror? ¿Patadura, qué es? Se enamoró, pero lo trata como si hubiera sido un pobre mendigo, un perro que yo hubiera echado a la calle. Era mi mejor amigo y se enamoró de mi hermana, que tiene 15 años menos. Dijo lo mismo que dije yo, se calentó el freezer. ¿Vos creés? ¿Vos creés que lo va a perdonar? No sé, es la cuestión de esperar. Hay que ver hasta dónde le da el amor, ¿viste? Ja, ja, ja.